Hola, hola chicos, ¿qué tal? Espero y se encuentren súper, 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 súper bien Este, ya, otro videito más, este, como les dije Ahí vamos, poco a poco ya avanzando, echándole ganas Este, igual de tarde, una cena, bueno, la cena ya la tuve, este es como un postre Un poco más sano, porque es gelatina, miren Ya hacía la grana en la miniatura, ahorita ya está aquí porque traté de desmoldarlo, pero no se pudo Mi mamá me la hizo, este, pensó que se iba a desmoldar, pero no Yo pienso que voy a tener que comprar un molde como de los, de, de los flexibles, de esos Para, pues, poderlo desmoldar Es una gelatina, tiene fruta adentro, le puso uvas y le puso plátano macho Este sabor piña y traje un agua como, este limón, igual natural Y pues comenzamos, este, saludos para, eh, Chris, Chris Hernández, este, saludos a todos ustedes también, este Ahorita me voy a ir acordando poco a poco O sea, no es algo que yo tenga en mente, como que yo haya estudiado o algo así O que tenga aquí un cuaderno ni nada Pero me voy a ir acordando de irlo salvando, ¿vale? Primero, pues, a lo que venimos, a lo que ustedes vinieron a, a escuchar Ahorita voy a tratar de despejar Es relajante Sí Yo soy amante de la gelatina, por eso va a haber varios videos Quizá con diferente fruta y así Porque a mí me encanta A ver Oye Oye Quieres poquita, te invito Ahorita va Ahorita va poquita Ahorita va Ahorita va Ahorita va Ahorita va A un compañero de trabajo este se le hace, según el que se le hace aburrido los ASMR o qué Se le hace muy raro que a una persona le guste ver a otra persona comer A una compañera no le aburre, pero dice que le da ansiedad ver comer a alguien o escuchar sonidos de ASMR Y uno que ama todo eso, a mí me encanta todo eso Amo los videos comiendo A ver, una uvita Mira, por aquí está una uva cristalizada Esta te la voy a compartir ¡Niem! Nham, 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 nham. Un platanito macho, cristalizado. Delicioso Salud para Richard Mamado Pero ahorita me acuerdo ¿Qué es esto? Un plátano creo que también ¡Viene! ¡Durazno! ¡Ay, mira! ¡Durazno! Ahí va ¡Delicioso! Saludos para Emanuel Ruiz La verdad que yo tengo mala memoria, soy re malísimo con acordarme de los nombres y así Perdónenme No crean que los olvido aquí, puede que se me los desaparezcan, pero aquí los traigo siempre Este, solo que... Hay veces que con el trabajo se te olvidan las cosas, no sé Tento acordarme Y con eso de que ya casi no he visto comentarios y a ustedes con las dos semanas de ausencia que estuve, casi tres ya Es por eso también que pues... Otro platanito ¡Mira! Yo raspándole Tengo mucho tarjetanador para pegarle la frente, pero para estar agarrando, no se puede Estoy tratándome de acordarse, los juro, pero Ay, no puede ser, no me acuerdo Salud para Norma Reyes Y toda tu familia, espero que se encuentren súper bien, ya no los he podido saludar, ya no los he saludado Con eso de que pues no he estado, ya ven este, en el video anterior les platicé y todo Disculpenme Si no me acuerdo, no es que no les dé importancia, al contrario, o sea, yo los adoro, los aprecio Muchísimo Pero no sé, tengo una memoria malísima, es eso Y en cada mordida que doy trato de acordarme, pero no No me diga 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 Es más, voy a ver si los puedo ver por aquí Porque no quiero quedarles mal A ver si los puedo encontrar Ese teléfono, el que aquí es el que no tiene El que no puedo El que ya no sirve, vaya Déjenme conectarme, le voy a poner que no tenga ruido Ay, un tom Es el que ya ni botones tiene Ay, se va a escuchar algo, perdón, porque no le puedo quitar el sonido Dejen ver en sonidos, ajustes Y está bien trabado Se traba horrible Ay, pero quiero quitarle el sonido Ahí está A ver, yo también estoy bien Uy, te están metiendo Está cargando A ver, comentarios Ay, no, está bien trabado Me pone más Ay, yo no puedo ver Aquí estoy Miren Ay, aquí te quedan comentarios A ver Respondidos por mi aplicación Miren Miren, el último comentario que tengo Es de RZZVTP Dice ¿Qué cámara tienes? Pero se ve muy bien A ver si el que se da A ver, ahorita estoy Los cables Eh, grabando el audio Eh, Luisana Palacios Me dice TAPI Sábado y su Navidad de Agosto ¿Dónde estás? Gracias por acordarte Y pues estará pendiente Mira Dice Génesis Génesis Villa Ay, yo estoy leyendo comentarios En vez de estar saludando Saludos Saludos Génesis Es uno de mis favoritos Felicidades Saludos Antonio Garceaf Saludos Corazón de piedra Saludos Santiago Martínez Dice hola Hola Santiago Emanuel Tiago Leónel Saludos Saludos Yo se me estoy leyendo Miren Ay, perdón Ya ven Ya se ha guado bien fea Dice Imza De Kini Este chico se me hizo Tan simpático Saludos Y que relajante Y entretenido video Saludos Ay, otros no los puedo leer El nombre Es bien raro Dice uno El Pip El Pipa El Pipas Solo a las 3 de la mañana YouTube me recomendó Esto Y quiere decir Que me gustó demasiado Corazóncito Le Julio Ángel Saludos Araceli Araceli Juanco Saludos Saludos Suquisho Suquisho Saludos Alex Pro Saludos A ver Joan Saludos Se me está Acuerdan de ti Chris Aguilar Saludos Lisca Quintero Saludos Saludos A Panamá María S.M.R. En español Lucia Guerra Ya se me fue el internet Dory Santiago Saludos Ya se me está haciendo agua De verdad Miren Esto se está Territiendo Saludos Ya se me cargó A S.M.R. Con Paco Saludos Natalie Murcia Saludos Natalie Carolina Saludos Alex Rubio Saludos Marilu Pérez Saludos Marilu Joan Kim Aguilar Saludos Saludos Estoy cargando el video El comentario De una chica Que está aquí De colema Durazno Encapsulado Se me ve el internet Se queda cargando Ya ven Se está dando Las últimas Del pobre Es un Motorola G8 Power Lo voy a dejar ahorita A mi hermana Porque me pidió Aquí está Aquí está Aquí está Ah, ya sí Ah, ya fue la que me Fue la que me contactó Ah, ya sé Ya sé quién eres Ya Ya me quita la duda Susana Quintero Saludos Luis Ortega Saludos María Elena Saludos Paco Marilu Crack Luisana Doris Casi siempre son los mismos Ceci Planes Ya te encontré Ya me estaba Acuérdida Saludos Ceci Dulce Se me agarré Saludos Que tu familia Se encuentre Súper bien Dulce Jessica Ortea Muñoz Saludos Anely De Jure Salazar Cris Aguilar Alejandra Delgado Charce Saludos Ale Ya está JVSMR JVASMR Saludos Escuché casi igual JV JV Y hasta aquí Pues le dejamos Este chico ya Le voy a dar la última Dos Tres Cuatro Y le va a seguir Pero para mi hermana Ah El agua Listo Y bueno chicos Es tan bonito Pasarse el rato así Con ustedes En compañía de ustedes En En esta comunidad Hermosa Que hemos formado Que estamos formando Que vamos a crecer Que creceremos poco a poco Y vamos poquito a poquito Este De verdad que me siento Bien orgulloso de mi Y bien agradecido Con Todos Ustedes Porque Ahí voy yo Este Por ustedes Ustedes son los que me van Eh Haciendo volar Haciendo crecer Ustedes son mi inspiración Ustedes son todo Para mi Porque imagínense O sea Si no hubiera comentario Si hubiera solo grabar Grabar O sea No sé Sería otra cosa Pero pues al ver comentarios Tan hermosos Tan lindos De ustedes Al estar en compañía De ustedes Al estar en vivos Con ustedes En estar en vivo Con ustedes Es bien hermoso Y bien bonito Compartirles mi vida diaria Mis comidas Eh Pues todo mi trabajo Lo que yo hago Mis rutinas Este Y pues es un placer Para mi Compartir esto Hacer contenido Con ustedes Y de verdad Me da mucha alegría Hay veces que no sé He querido tirar la toalla Pero no Nunca lo voy a dejar Seguir así Hasta mis últimos días Literal Hasta los últimos días De mi vida Porque Me encanta La ASMR Y soy fan De la ASMR Y nada Corazón Para la ASMR Y pues me estaba Poniendo nostálgico Pero Ya Para la nostalgia Que se vienen Cosas nuevas Este Yo lo que quiero Y me propongo hacer Quiero hacer con el ahorro Comprar un micrófono Ya tengo el teléfono Ahora es micrófono Pero saben qué Que pues saben Que los bluches Te ocupan Creo que es como Para computadora Como para que se te escuche Súper Súper bien Yo dije una laptop Y vi una en Coppel Pero en Coppel Está crédito también Pero en Coppel Donde ya ven Que es rebajas No sé si conozcan O conozcas ahí Donde vives Este Yo quiero comprar Una de esas Y vi unos Pues o sea No se me hacen Ni tan baratas Ni tan caras Porque están en dos mil Y tanto No será una marca Reconocida Pero pues de algo Nos va a ayudar Me va a servir muchísimo Como para mis grabaciones Pero no quiero Entrojarme Porque saqué el teléfono Y no sé si ya les dije Cuánto me salió Salió caro Salió en diez mil Nueve noventa y nueve Este Pero como lo saqué Crédito Me subió Como a catorce Y tanto Y pues lo estoy pagando Por meses Por dos años Está bien pesado Este Y yo dije No sé si Entrojarme con eso No sé Pero pues la voy a echar ganas Nunca rendirnos Y pues Seguir adelante Oye siempre Echarle ganas Y podemos Así que pues No olvides Que pues te quiero mucho Este No olvides Darle like al video Si te ha gustado Compartir con las personas Que más quieres Con las personas Que aman En la ASMR Y suscribirte Si eres nuevo Para que te doy Un abrazo Súper fuerte Y una bienvenida Aquí todos Te recibimos Súper súper bien Y nada Nos vemos Hasta la próxima chicos Besitos 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 Bye 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 Gracias.